Hey, yeah, eh, eh F',f',f'a funky town O powiedz, come Tienes el talento pero te falta mucha práctica Hey, yeah, eh, eh F',f',f'a funky town Ories, come Tienes el talento pero te falta mucha práctica Te asombrares cuando me pongas bizis Puede ser que tu cabeza te deshuérdeo y te me pongas bici Así que take it easy Yo todavía estoy empezando Lo bueno está por ver si aún estamos calentando Here we go, so get down Venimos a la fe con un nuevo sound No te confundes con el underground Estamos firmes en la rock y como siempre Produciendo desde funky town El enemigo ataca, pero siempre se copaga Cuando escuchas lo que funky saca Yo no lo hago pa' subir mi vaca No te equivoques, pero lo hacemos para que te enfoques Le pongo un toque del estilo funky Que me identifica, luego que se aplica Le pongo la letra que te edifica El enemigo no se explica Lo tenemos loco, le sigo dando por el coco Con lo que toco Sabes que no duras un round No te confundes con el funky town Así que oye, usa de mi fábrica Quienes el talento, pero me falta mucha práctica Sabes que no duras un round No te confundes con el funky town Así que oye, usa de mi fábrica Quienes el talento, pero me falta mucha práctica A, B, C, D, sabios como E.T Graciosos como Gaby, Bofosky, Miliki Tripioso como Miki, yo si tengo el tricky Porque no vivo la vida loca como Ricky A, B, C, D, alcánzame si puedes Sabes que no duras un round No te confundes con el funky town Así que oye, usa de mi fábrica Quienes el talento, pero me falta mucha práctica Vámonos pa'l monte, a guarachar Dame el jala-jala que te voy a orientar Dame el búbalo porque te voy a edificar Dame el cha-cha-cha que te voy a poner a brincar Vámonos pa'l monte a cumbachar Dame la pachanga que te voy a enseñar Dame la guajira que ya no puedo parar Dame del espíritu que yo quiero danzar Sabes que no duras un round No dudo de este funky town Así que oye, usa de mi fábrica Quienes el talento, pero te falta mucha práctica Sabes que no duras un round No dudo de este funky town Así que oye, usa de mi fábrica Quienes el talento, pero te falta mucha práctica Tienes el talento, pero te falta mucha práctica Tienes el talento, pero te falta mucha práctica